El dirigente de los comerciantes ambulantes del sector Cuglivan del Mercado Modelo, Polidoro Bonilla, una vez más exhortó al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, a crear una mesa de diálogo para resolver el problema de los vendedores que se han quedado en las calles desde el pasado 24 de abril. Asimismo, indicó que la responsabilidad de lo que sucede en el centro de abastos es responsabilidad de la autoridad Edil. Vamos a continuar todos los días en esta jornada de lucha. Y además, si no dialogan con nosotros, responsabilizamos al alcalde de lo que podría pasar en el Mercado Modelo. Gracias por poder sentarnos en una mesa de diálogo. Estamos hablando de que todos los días hay enfrentamiento. La policía serenada o la policía municipal humil, maltrata a las personas, mayormente a las personas de la tercera edad. Aseguró que a pesar que han transcurrido 14 días desde el desalojo, hasta la fecha Torres González no habría presentado una propuesta para la reubicación de los más de 5.000 comerciantes. No hay ninguna propuesta que haya presentado el alcalde hasta ahorita, no hay ninguna propuesta. ¿La dispensa, por ejemplo, es una propuesta? La única propuesta del alcalde que ha demostrado que tiene incapacidad del diálogo. El diálogo social es importante y por eso queremos escuchar, ya que nosotros somos un sector grande y prácticamente se ha convertido en un problema social lo que es este sector del comercio ambulatorio. De mismo modo, se pronunció sobre las declaraciones del gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, César Regalado, quien habría asegurado que el diálogo para la construcción del Mercado Sergio Choquehuanca sería nula debido a que este es un proyecto privado. El señor Regalado está mostrando una vez más su prepotencia ante un problema latente y que fácilmente puede escucharnos y buscar alguna salida. Lamentablemente que es un gobierno que ya está feneciendo, por eso que nosotros hemos dicho que es un cadáver político y no dialoga con nosotros, por lo tanto, eso no va a parar nuestra lucha. Vamos a continuar con las movilizaciones, con las manifestaciones hasta que se instale una mesa de diálogo y además estamos convocando un foro regional para tratar el problema del comercio ambulatorio. Por último, el dirigente anunció que los comerciantes continúan en pie de lucha y seguirán saliendo a las calles hasta ser escuchados. Del mismo modo, anunció que de ser necesario, llegarían a tomar como medida realizar una huelga de hambre. Gracias. 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 Gracias.